Muy buenas a todos aquí descansando un poquillo en el salón de mi casa he terminado de vender la madera he hecho algunos trabajos de jardinería por tanto estaba, bueno, sentado un momento quiero mostrarles, aquí he puesto un poco de grava todo alrededor para que quede prolijo todo esto que estaba mal lo he dejado prolijo y cuando anduve por aquí atrás noté que en este sitio hay mucho lugar así es que se me ocurrió tal vez, digo, tal vez quitar este árbol sí, este árbol que es el primero, digamos, de aquí y este otro pequeñito ¿para qué? yo creo que quitando esos dos árboles aquí me cabe un garaje luego, bueno, abriré esta calle pero con el garaje allí me serviría para guardar la camioneta quitaría estos árboles de aquí y ya dejaría la calle abierta así que bueno, nada, eso se me ocurrió y por aquí he aprolijado un poco esto he quitado aquí los matorrales estos que estaban aquí que no me gustaban nada he hecho esta calle bueno, o sea, la he marcado aquí estaban las cepas creo que había una aquí y otra, no sé, creo que más adelante por allí para aquel lado no he hecho nada eso es un sitio que ha quedado tal cual y bueno, estuve trabajando aquí aquí también quité los matorrales, eso bueno, aquí me quedaron algunos pero no pasa nada y todo esto llega hasta por aquí para aquel lado pues no hice nada porque nada toqué así es que, bueno, nada ahí está el tractor con el chisme este para quitar la cepa y y bueno, algo que me olvidaba yo de comentar es que quiero sacar este árbol porque aquí en esta zona yo quisiera poner un viñedo y tengo miedo como ese árbol está allí tengo miedo que eso me moleste para ponerlo que no me deje que me diga que que no se puede colocar aquí así que bueno vamos a ver esa es una tarea al igual que la otra para poner el garaje al lado de la casa que me quedará me quedará más adelante y bueno en verdad me voy a poner en marcha porque me quedaron estas dos cepas de ahí atrás que francamente que me olvidé no recordé que había cortado los árboles aquí así que ya mismo las voy a sacar en un momentito pues ya estarán fuera esta ya se fue muy fácil y ahora pues por la otra a ver pues ahí está la otra ya fuera también así es que bueno ya me quedó ya me quedó limpio ya me quedó limpio al menos de la cepa y toda la madera la he quitado toda voy a aparcar para que no moleste esto aquí bueno no sabía que había patata en verdad nunca me fijé pasé 20 veces por aquí y nunca nunca me fijé la verdad me gustaría comprar los caballos sinceramente pero bueno eso implica que tengo que tener el remolque para el agua el remolque para la comida porque hay que traerlo de alguna manera traerlo de la tienda sería lo de menos pero bueno en fin yo aunque hubiese plantado veis aquí aunque hubiese plantado tendría que esperar a esta época para recogerlo o sea que porque con el season pues puedo plantar muchas cosas aquí pero para recogerla tengo que esperar así que bueno no me molestaría comprar en la tienda por suerte el tiempo acompaña recién tendríamos lluvia aquí el viernes así que más o menos podría podría andar en fin voy a ver qué hago me lo voy a pensar porque en realidad tengo muchas muchas ganas pero claro voy a gastar un dinero ahora mismo y no es que sobre ya digo debería comprar los caballos y meterlos allí bueno más cositas aquí necesito un silo para meter el exceso de lo que compre aquí para los caballos es decir si yo compro avena y eso pues no lo puedo comprar justo y necesito un sitio para meterlo también quería poner aquí un cobertizo para meter la maquinaria y eso así es que vamos a ver vamos a ver si me lo permite yo creo que sí voy a poner este que es el más pequeño es muy espacioso yo quisiera ponerlo así acompañando la calle a ver algo algo así que acompañe la calle de costado esto vale 29.500 a ver cuánto 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 deforma voy a abrir la ventana de información a ver qué es lo que deforma pues no es tanto no es tanto en verdad no deforma mucho así es que sí, sí, sí yo creo que lo voy a poner aquí me queda un buen espacio para maniobra aquí adelante sí sí a ver un pelín más acá ya está o muy bien ya está puesto ya por lo menos ahí donde 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 meter el tractor y parte de la maquinaria también bueno hay que pensar que voy a tener que empezar con con los campos voy a poner mi luz ¿verdad? pues muy bien ahí está este así es que necesitaré más cosas para meter aquí a ver esto cómo ha quedado todo el contorno ya sabéis que me gusta hacer a mí una especie de camino por aquí atrás así con grava pero digamos que se pueda pasar que no que no quede todo todo esto mal así que voy a voy a prolijar un poco aquí para que me quede como yo quiero a ver este voy a elegir la piedra aquí aunque podría ser más ancho aquí así muy bien aquí también para quitar los matojos esto aquí y por el fondo si es que logro dar vuelta esto aquí puedo otro tanto y ya me quedaría limpio un pelín ahí bueno ya me quedaría limpio esto aquí no más porque debe quedar un poco de hierro ahí bueno un poco por aquí porque es distinto este así es que como para que se mezcle todo allí no se sepa cuál es cuál y ya está un poco por aquí un poco por allá y bueno a ver ha quedado ha quedado muy bien sí 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 conforme conforme ya hay buen buen espacio aquí para aguardar este cosa voy a tener que sacar de aquí es que luego es que luego cuando hay que hacer una maniobra o algo no veo nada así es que lo quito lo quito un poco no es que me molesten en cierto sitio pues no esto aquí lo podría lo podría hacer un poco mejor ahí no me importa que quede más chico pero que el camino que el camino esté bien bueno he quitado la cepa y he hecho ese brazo para allá también eso me olvidé de comentar pues ya está yo creo que que ha quedado ha quedado muy bien y por supuesto esto tiene los portones eléctricos y todo y necesita una fuente de energía y bueno qué mejor que esta placa solar ya que esto es bastante amplio ahí ahí estamos pues este edificio también tiene su 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 planta solar ya está esto ha quedado ha quedado muy bien verdad bueno aquí me había yo olvidado esto es lo que me dejó la madera 24.000 y pico de pavos bueno no está nada mal por unos árboles sueltos que he cortado en verdad no está nada mal yo miro para allá porque el tema de los caballos ya te digo yo quisiera traer los caballos pero bueno eso implica un gasto que lo estoy pensando mientras hablo estoy pensando a ver qué qué es lo que podría hacer yo sé que tengo que gastar más cosas me gustaría poner aquí aquí en este sitio me gustaría poner el silo sé que es grande pero bueno es un silo muy chulo también tiene un sitio para guardarlo que no sé si estos árboles de aquí no me van a estorbar vamos a ver me voy a correr de aquí porque si no voy a quedar dentro del silo me voy a apartar me pongo aquí y vamos a ver así los el que yo quiero poner es este yo usaba otro 500.000 este carga absolutamente de todo tiene el estiércol todo se puede guardar aquí lo cual es muy importante así es que bueno a ver esto esto que no sé yo si queda derecho lo voy a comparar aquí pues no está tan derecho lo vamos a poner aunque sea así no tiene que quedar perfecto pero por lo menos alineado que ya todo está alineado con el campo y aquí donde se echa el producto me gustaría que quedara alejado de la piedra a ver es que si no se mete en esa roca que está allí y esa no la puedo quitar un poco más abajo para que no deforme tanto a ver si ya está pues pues ya está aquí ha quedado a ver si esto si estos árboles los voy a volar pero bueno de momento me quiero fijar esto esto tiene lugar aquí para la maquinaria digo que me quiero fijar yo junto al lago me encendé la luz junto al lago bueno una pequeña mesita para quien no lo conozca las tapas las tapaderas estas que sería aquí porque aquí como estaba muy cerca esto pues claro lo ha deformado medio cuadrado esto habría que que arreglarlo un poco y tal vez poner una valla aquí a ver vamos a ver que es lo que me permite hacer porque muchas veces uno quiere hacer pero el juego no le permite así es que voy a poner al máximo el pincel que 3 es el máximo ahí está cambiando lo más lo más fuerte posible bueno algo va cambiando algo va mejorando por lo menos levanta eso allí y deja todo parejo aquí sobre todo que aquí está la entrada si no vamos a empezar desde aquí arriba cosa que vaya aunque vaya en bajada hacia el agua pues no pasa nada porque sería normal que por lo menos queda un lomo aquí que no sé si lo podré bajar ya no gasta dinero bueno un poco sí pero ya cuando no gasta dinero es porque ya ha llegado a su tope máximo pero seguramente yo aquí aquí voy a aquí en este sitio voy a meter una valla como si fuera una cosa de prevención para que no se caiga el agua ahí la gente que viene o los mismos los tractores o lo que fuera los tractoristas bueno total que seguramente eso me va a deformar nuevamente nuevamente el el suelo y bueno a ver las vallas estaban aquí atrás puse la de 10 metros aquí pondré esta de 5 a ver la giro un poco y luego la decoro si esta aquí aquí va así es que a ver más o menos alineada con con la pared si ahí pues muy bien muy bien lo he conseguido ahora voy a tratar de de dejarlo lo más parejo posible ahí igual pues no no me molesta que esté así porque pienso poner unos matorrales ahí de este lado de la valla y enfrente pondré esa florcita silvestre que me deja el mapa aquí y poco más y ya está con que me quede la entrada bien no tiene que estar perfecto voy a voy a voy a bajar el pincel porque luego cuando pones la el césped y eso pues queda un socotroco allí a ver este estas son las blancas pues muy bien pondré algunas por aquí no todo matorral a ver me acomodo algo así aquí este matorral que viene bien pondré otro de este lado si, si a ver si me deja esto aquí ahí y alguno aquí en el medio para tapar ah, está perfecto ya está para tapar toda la valla ya ha quedado toda tapada ahora le meteré un poco de césped por aquí adelante y alguna de esas florecillas para que quede disimulado y esto ya ha quedado ha quedado excelente ya está bueno voy a poner alguna blanca también por aquí para no poner toda de esta así así entremezclado pues ya está y aquí adelante pues pondré pondré césped el cortito aunque debería haberlo puesto antes digo yo no me di cuenta o bueno también hay que poner la calle digamos de podría poner tierra como simulando la calle no te digo yo es que ya hice cagada pero o bueno no pasa nada pondré nuevamente aquí es que yo creo que hice hice mal hice al revés pero bueno no pasa nada ahí está así ha quedado perfecto ha quedado perfecto y aquí pondré la calle que he utilizado que es esta misma una salidilla así para este para este lado y luego cuando quite los árboles y eso del otro lado haré lo mismo y acá también estos matorrales pues los voy a quitar me queda muy cuadrado esto así es que seguiré la línea de la calle tal vez tal que así bueno ahora la verdad quedó peor así es que voy a ver si le pongo césped allí arriba a ver para que no quede todo tan así algo así ya está total uno viene con el tractor o del lado o del otro bueno del otro lado no habría problema de este lado pues ya está voy a dejar unas manchas de agua aquí como que se junta agua de la lluvia en el camino y eso oh he salido en la selva a ver pues ya está esto ha quedado perfecto esto ha quedado perfecto esto de aquí no me interesa mucho y luego cortar esos árboles claro que necesita este sitio que tiene también el elevador de grano y todo eso pues como digo siempre la energía y la energía la voy a sacar de aquí de una placa de una de una placa solar en este caso una grande porque esto se supone que son 500.000 litros lo que lo que esto guarda si es que tiene que tener una bomba potente y eso para elevar el grano con esta pues tenemos eso allí están y luego quitaré esto y bueno y arreglaré esto de aquí no sé si no voy a quitar esos dos y otros también bueno en fin ya después lo voy viendo esto es un poco así sobre la marcha sé que tal vez no es prolijo pero a veces yo quiero poner esto aquí y no me no me permite y bueno y voy cambiando y y tal vez no cae justo donde yo quería pero pero esto ha quedado muy muy bien ya está pues bueno dos cosas menos hemos gastado mucho mucho dinero 367.000 euros a ver vamos a estrenar ya esto aunque sea porque tengo todo lo poco que tengo lo tengo todo tirado por ahí vamos a poner esto aquí para ir estrenando lo voy a bajar lo voy a guardar aquí esto bueno en realidad no sería para esto aquí esto esto más bien lo guardaría yo para para los remolques es que tengo que comprar los remolques quiera o no quiera o no porque vamos a ver yo no me puedo quedar así así que bueno ya ya está a la tienda porque es que tengo que tener animales tengo que tener no sé algún viñedo tomate lo que fuera para generar un dinero todavía está bien estamos en el primer día de la primavera por tanto bueno no tengo campo ninguno y aunque estuviese si lo siembro pues tengo que esperar a la temporada o sea a la temporada siguiente para cosecharlo tampoco tengo cosechadora y una cosechadora pues más o menos andará en no sé 200.000 euros y ya pues bueno nada voy ahora a la tienda y veo lo que lo que hay estoy pensando mientras mientras voy para allá yo suelo usar un un tanque un tanque de agua que lo juego aquí en el culo del tractor pero tan solo tiene 2000 eso es muy práctico cuando tengo olivos y toda esa historia porque me permite entrar y el tractor es ágil no tengo que andar con un remolque atrás pero claro para los animales y para el resto tiene que ser un remolque de agua más o menos y yo suelo tener un camión con un remolque de 42.000 litros pero bueno que aquí no me da para comprar eso así es que el pequeñito tiene tan solo 7.300 si no me falla la memoria pero hay uno de 10.000 que no me gusta mucho pero vamos a ver es barato y cumple la función para la cual yo lo quiero así es que me parece a mí que voy a comprarlo a ver vamos a ver aquí que hay que para agua tampoco hay mucho en verdad a ver este es el pequeñín este no estos pues no los uso porque no quiero usar una dolly este es el que suelo usar 1950 pero y este es el que yo digo por 8.000 pavo y todo esto lleva todo esto no solamente agua sino que y son 10.000 litros 130 caballos para moverlo así es que vamos sobrados lo único que claro es un poco espantoso pero vamos a condicionarlo un poco esto es esto de aquí atrás las letras pues las dejaré blancas las llantas las pintaré oscuras y el diseño pues me gusta así con con el guardabarro porque francamente el otro es que no 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 me no me interesa le pondré el número 1 como para ponerle algo y venga ya está no lo pienso más ya lo compré ahora bien vamos los remolques para llevar el grano y todo eso en principio yo siempre uso este pequeñito que lo pongo digamos al máximo que son 12.000 litros si no recuerdo mal a ver si son 12.000 litros si bueno le pongo la cubierta y este para reponer lo de los animales y eso que no consume mucho cuando lo tengo andaría muy bien y por este precio pues ni habla y luego necesito uno mayor que sería este y este lleva un montón de cosas aquí este se puede cargar un montón de cosas así es que bueno lo único voy a cambiarle esto que no me gusta mucho este este me gusta más no sé si el color pero los colores de este son feos no este no 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 me gusta pues lo dejaré como estaba no pierdo más tiempo y ya lo compro pues ya está ya está así que bueno ya ahora teniendo el silo y teniendo estos dos remolques pues tengo que llevar avena tengo que llevar paja también estoy pensando de comprar un arado porque claro bueno yo uso este normalmente que es un mod la verdad que tiene 6 metros de trabajo trabaja muy bien voy a cambiarle el color lo voy a poner así esto no sé si cambiarlo no así no me gusta este pues no tiene diferencia no voy a apagar para que para que no se note este otro pues tampoco me gusta así que bueno lo dejaré como estaba así tal cual y ya está aprovecho y puedo cargar todo seguramente me llevaré me llevaré tres cosas a ver y bueno lo que tengo que llevar ahora es heno que no tengo la posibilidad de hacerlo ni nada me tengo que llevar la avena y me tengo que llevar la paja para los caballos de momento así que lo primero que voy a cargar es esto no me gusta mucho llevarlo adelante por lo general porque se hace ese triángulo espantoso ahí adelante pero bueno ahora mismo no no tengo otro tractor así es que y la pica no puedo llevarla con él así que de primero voy a enganchar este 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 tiene un enganche y como el pequeñito tiene un enganche de los redondos pues no tiene problema si lo engancho al revés este este de adelante como como el gancho es bola entonces no no iría pero pero así si va pues ahí están los dos queda un poco un tren de carretera que mucho no me gusta pero bueno no pasa nada vamos a quitarle las lonas y y nada ya comprar productos para llevar para la granja y meterle en el silo por lo menos para cuando lleguen los animales tener algo allí aquí aquí se vende todo lo que es grano ahora veréis en este grande en este grande yo me voy a llevar la avena son 21.000 litros de avena y en el otro me voy a llevar eno que son 12.000 luego vendré a por otro y bueno ya tendré veintitantos mil litros a ver si esto gira aquí un poquito apretado tendré que dar para atrás a ver ahí está ahí vamos pues este ha quedado ahí y ya lo cargaré de eno y bueno y ya estamos ya estamos le pongo las cubiertas para que no se ensucie el grano y bueno a marchar vamos para allá vamos para allá luego vendré a buscar el vendré a buscar el el del agua bueno va bien 12.000 de heno y 21.000 de de avena no está nada mal esto ya teniendo el silo pues se mete allí y ya no se estropea ni nada así es que bueno ya 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 para traer para traer los animales porque vamos a ver esa es otra cosilla que también estoy pensando y le voy a pedir al de la tienda que los traiga para aquí porque bueno no recuerdo cuánto es el coste el coste que tiene en la tienda pero vamos que alquilarlo comprarlo me parece que va a ser más caro que que me los traiga él no recuerdo bien pero creo que algo de 300 o 400 por animal así es que de momento esa tiene una capacidad para 4 y voy a traer 2 de momento 2 y bueno y luego veré cómo va la cosa y traeré otros 2 pero bueno esto voy a dejarlo voy a dejarlo por aquí los que los voy a separar porque así luego los puedo enganchar y bueno y quedarlos con comodidad en el silo y eso y este otro lo dejaré aquí hasta que lo voy a poner por aquí aquí hasta que hasta que lo use total bueno hoy es temprano 12 menos 10 del mediodía pues todavía hay mucho tiempo por delante mucho mucho tiempo por delante así que bueno nada vamos a ver esto esto lo dejaré aquí yo creo que hemos hecho una buena compra y no quedó mucho dinero pero bueno normal así que bueno me voy a ver si como un bocadillo o algo para seguir más tarde así que bueno nada lo dicho comeré algo y nos veremos chau 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 chau